¡Buenos días de acaba! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... ¡Puff! La review del capítulo número 1081, un capítulo que toca bastantes bandos, que alimenta a los misterios, pero a la vez nos da un poquito más de pistas sobre estos mismos misterios, es decir, por fin, Oda no nos aleja y nos abre más misterios, sino que nos acerca un poquito a los que ya están abiertos, revelaciones, razones de por qué personajes entraron en otras tripulaciones, cositas muy interesantes en este capítulo 1081, las cuales vamos a empezar a tocar ya de ya, porque se va a quedar una review probablemente muy extensa debido a todo lo que hay. Así que, antes de empezar, Nakamas, como siempre, me encantaría pediros que si estáis por aquí y no estáis suscritos a mi canal, que me deis la oportunidad y os suscribáis, ya sea porque veis habitualmente mis vídeos, porque os acabáis de encontrar con mi vídeo por YouTube, o lo que sea, me encantaría que me dierais una oportunidad y le dierais al botoncito de suscripción. Y bueno, Nakamas, no vamos a enrollarnos más porque ya os digo, hay tela para hablar, así que vamos a ello. El capítulo da comienzo pues como terminó el anterior, ¿no? Con ese Galaxy Fist, ese pedazo de puño que metió Garp, y bueno, pues todos nos quedamos loquísimos con el nivel de poder de este hombre. Y sin embargo, el que menos loco os ha quedado ha sido el propio Garp, el cual se queda como un poco decepcionado diciendo, ¡Ay, cómo se nota que me estoy haciendo mayor! ¡He perdido fuerza! ¡He perdido fuerza! O sea, Garp, ¿qué clase de monstruo eras tú en tu puñetero Prime? También vemos como el barco de Garp, el cual estaba volando, y del que saltó Garp para meter semejante hostia, estaba volando, pues vemos como aterriza. Y es que bueno, Prince Grus, o Prince Grass, no sé cómo cojones se menciona, con su Akuma no mide la arcilla, pues hace que la caída sea bastante amortiguada, la del barco. Kobe ve que Garp está ahí, se alegra un montón, y va corriendo hacia donde él, junto a Hibari, que va detrás. Y sin embargo, vemos que Hibari tiene ciertos problemas, porque de repente, sorpresa para todos, es congelada. Y sin Nakamas, todo el mundo sabemos que personaje tiene la capacidad de congelar dentro de One Piece. Efectivamente, Brook está en contra de Garp. Es broma, es broma. Aokiji Nakamas contra nuestras expectativas, porque yo creo que la gran mayoría pensábamos que Aokiji podría estar en el barco que se dirige hacia Ege. Resulta que no, que está aquí Nakamas. Aokiji actualmente está custodiando Hachinosu, junto a los demás piratas de Kurohio que vimos en el anterior capítulo, y se encuentra actualmente congelando a Hibari, miembro de S.W.A.R.D., y, atención a esto, frente a Garp, su antiguo maestro. Garp, bastante enfurecido, le pide a Aokiji que descongele a Hibari, que le vuelva a la normalidad. Y bueno, aquí ya es cuando las cosas empiezan a ponerse más serias de lo que realmente creíamos. Y es que, bueno, muchos, entre ellos yo, teníamos. Y, de hecho, podríamos considerar que seguimos teniendo, tal vez, la teoría de que Aokiji realmente sigue perteneciendo a la Marina, a S.W.A.R.D., o lo que sea, y está infiltrado en la tripulación de Kurohio para recabar información. Pero este capítulo hace que descartemos un poco eso. Y es que, para empezar, el primer cruce de miradas que hay entre Aokiji y Garp da mucho que hablar. Aquí tenemos el coloreado, y es que vemos un Kobi que está alucinando un Garp, con una cara de que no es que sepa todo lo que está pasando, sino que está como decepcionado o que no entiende por qué está con Kurohige. Es decir, que Garp sería el primero, obviamente, en estar enterado de los planes de Aokiji en caso de estar infiltrado. Y, sin embargo, parece que eso no es así. De hecho, Aokiji le dice a Garp que mientras Teach, que mientras Kurohige no esté en Hachinosu, es deber del propio Aokiji que Kobi no salga de esa isla. Y aquí es cuando Oda nos mete en un pequeño flashback que está bastante interesante y en el que se justifica un poco cómo Aokiji acaba entrando en la tripulación de Kurohige, algo que es que a día de hoy no entra en la cabeza. Y esto sucedió un año después de la batalla entre Aokiji y Akainu por ver quién se quedaba con el almirantazgo de la marina, quién se volvería almirante de flota. Y es que, de repente, se oyen gritos por una isla un poco random del nuevo mundo, y, de repente, entramos en la isla y vemos un titánico San Juan Wolf congeladísimo. Y, claro, aquí vemos a Kurohige entrando súper apurado en un bar diciendo que solamente hay una persona con la capacidad de hacer este poder. Y vemos cómo Kurohige entra en el bar y le dice ¿Qué haces aquí y por qué has congelado a mis hombres? Aokiji responde. Y tenemos ya el primer encontronazo entre Kurohige y Aokiji. Aquí Aokiji, la verdad, que bastante calmadete, pero diciendo que está de muy mala hostia. Aokiji dice que él, que Kurohige, ya conoce lo suficiente a sus hombres como para saber que no es Aokiji quien ha empezado esta reyerta, sino que ha sido ellos y que Aokiji solamente se ha defendido. Parece que va a haber una situación de cierta tensión y, sin embargo, de repente, pues vemos un poco lo que pasó con Mihouki-Sans hace muchísimo tiempo, hace muchísimos capítulos, que parece que van a pelear y, de repente, están bebiendo y de fiesta. Pues bueno, pues lo mismo. Además, me encanta porque es que se insultan de buen rollo en plan Ah, puto, bocazas, congelado pata a palo de hielo, no sé qué. Y el otro, ah, tú también eres un desgraciado, puto Kurohige, jajaja, ¿sabes? Están ahí, pues, muchos de los piratas de Kurohige junto a Aokiji tan tranquilamente bebiendo y Aokiji cuenta cómo fue la pelea contra Akainu después de la pelea, que le dice Oye, chicos, ¿sabéis lo que me dijo Akainu después de la pelea? El hecho de pensar que nos íbamos a matar el uno al otro me sofocaba un montón y entonces yo le contesté Claro, ¿cómo no te vas a sofocar si tu Akuma no mi es la del magma? Un humor de mierda Es un humor de mierda, pero que me hace mucha gracia que, no sé, me hace mucha gracia, es ridículo Aquí Aokiji explica que perdió una pierna contra Akainu y que por eso tiene una de hielo y explica que a Akainu no le pudo quitar brazos ni nada, pero que le dejó bastantes cicatrices Y aquí Katarina de Bon abre ya la situación muy interesante Se dejan de tonterías, de fiesta, de chistes de mierda y vamos ya al salseo Y es que Katarina de Bon le dice a Kurohi, oye, Comodoro, y ahora que hablando de quemaduras y de cicatrices ¿No es posible que Aokiji sepa algo sobre el hombre de la quemadura? Efectivamente, Nakamos, ese hombre de la quemadura del cual Eustace Kid habló en su momento que podría tener información o algo con los poneglyphs Y es que entonces Aokiji dice, hombre de la quemadura Y esos vergas nos explica que existen cuatro poneglyphs, ¿vale? Dos de ellos se supone que los tienen Big Momikaido Para ellos se supone, para nosotros sabemos que es cierto Otro explican que está en ubicación desconocida y que el otro lo tiene el tío de la quemadura Y esto Nakamas, no sé si habéis caído, pero es muy loco porque para unos piratas, como es el caso de Kurohige La ubicación desconocida es el de Zou, que nosotros sabemos que está ahí Y el otro que estaba en ubicación desconocida, que era para nosotros, para los Mugiwaras y para los de Zou y todos Es el que tiene el tío de la quemadura Es decir, actualmente ya sabemos la ubicación de los cuatro poneglyphs Kaido y Big Mom, que ya sabemos lo que ha pasado Zou, que es el que desconocen Kurohige y probablemente la mayoría de piratas Y el de la quemadura Es decir, según qué clase de pirata seas Hay una ubicación desconocida u otra Aokiji, pues que está borracho y sigue con los chistes Dice, quizás soy yo, y enseña una cicatriz Y bueno, pues no, obviamente no es Aokiji Y aquí es cuando se pone chido el asunto Porque Oda da un poquito más de pista sobre el hombre de la quemadura Y ya sabemos su importancia No es que sea capaz de leer poneglyphs ni que tenga secretos ni nada del estilo Sino que tiene un Ruth poneglyph Y Lafitte dice que esa persona que posee el poneglyph y es apodado el hombre de la quemadura Navega en un barco negro Y que siempre que un barco enemigo está dispuesto a acercarse a ese barco De repente un remolino engulle este barco O sea, es literalmente una leyenda de piratas total y absoluta Como la puta perla negra O sea, está guapísimo O sea, aquí Oda ha metido el toque pirata a pirata de verdad Y Siryu de la Juve dice una cosa bastante interesante Pero que yo creo que se descarta rápidamente Y es que Siryu dice que no le sorprendería lo más mínimo Que ese hombre estuviera aliado O que fuera trabajador del gobierno mundial Y que de esta manera tendrían un Ruth poneglyph bajo su custodia Y así esto haría que los piratas tuvieran imposible Conseguir ese Ruth poneglyph y de tal manera acceder al One Piece Lo que pasa es que a Okiji ya menciona Que no le suena absolutamente nada de Ruth poneglyph y demás Y sinceramente, siendo un almirante y candidato a almirante de flota Mano derecha de Garp durante mucho tiempo y demás Me costaría mucho creer que no tuviera esta información Con lo que yo descartaría que pertenezca al gobierno mundial De momento la cosa se queda ahí, ¿vale? Vamos a teorizar Existen candidatos Lógicamente hay candidatos, ¿vale? El primer candidato de todos que mucha gente hemos pensado Es que podría ser Monkey the Dragon, ¿no? Un barco negro En principio el barco de Monkey y Dragon visto en el anime No es del todo negro Pero luego en el manga sí que se ve muy oscuro y tal Pero bueno Hombre de la quemadura Pues bueno, Dragon No conocemos el cuerpo entero de Dragon Y no sabemos si tiene quemaduras Pero sí que tiene la cicatriz El tatuaje Que puede representar algo así como una quemadura Y que se le apode el hombre de la quemadura Precisamente por ese tatuaje Y los remolinos que se generarían para arrastrar a las profundidades del mar A los barcos Podría ser por esta Akuma no Mi que teorizamos tanto Que tiene Monkey y Dragon del viento, del clima o de lo que sea Entonces, yo diría que la de Dragon es la opción más coherente y más probable Sin embargo, no es la única Hay una que es muy loca, muy soñadora y muy porrazo Muy rero no a porro, ¿vale? Que es que sería el propio Rox Di Shebek El cual en ningún momento anuncian que murió Cuando Sengoku habla sobre este Menciona que la tripulación de los Rox fueron derrotados Pero al igual que fue derrotada la de Kid O como veremos en este capítulo La de Trafalgar Low O en Shabaody la de los Mugiwaras Cuando fueron separados que puso que fueron derrotados también Es decir, no quiere decir que Rox haya muerto Obviamente en principio tiene pinta de ser una leyenda del pasado Y que se va a quedar ahí Pero la opción de que Rox Di Shebek Sea este personaje Y a la vez sea el personaje con el parche en el ojo Del que habló Oda en su momento De que aparecería al final de la serie superpoderoso y tal Poca broma y cuidado con eso Luego está otra opción Que sería simple y llanamente un personaje nuevo que desconocemos Y la última de todas La cual es la que a mí más me gusta Que sacamos ayer mientras hacíamos el directo Leyendo el capítulo Concluimos entre los Nakamas y yo Y sería la opción de que... Sí, atención al porro Nakamas El porro Jackson Y si un miembro de Roger Como puede ser probablemente Scooper Gavan Sea el hombre de la quemadura Y vaya con el oro Jackson El cual a día de hoy desconocemos su ubicación Navegando por los mares Protegiendo este último Ruth Poneglyph Para que solamente aquel que Sanks quiera O aquel que Roger en su momento dijera Se merezca este Ruth Poneglyph Y consigan de esta manera acceder al Uftail Vamos a intentar atar cabos Lo del hombre de la quemadura Bueno, Scooper Gavan no conocemos su diseño actual Y podría ser que tenga algo El oro Jackson es verdad que no es un barco negro Ni mucho menos Sin embargo, si el hombre de la quemadura Tiene la quemadura a raíz de algo relacionado con el fuego Con un incendio, con un ataque de algo de fuego O cualquier cosa de quemaduras Podría ser que el barco también se viera implicado en esto Y consiguiera un tono pues un poco más oscuro Y el tema de los torbellinos Eso es, los remolinos Se podría resolver la duda Suponiendo que lo que había en el huevo del oro Jackson Fuera algo así como un Leviatán Como puede ser en la leyenda de los piratas precisamente ¿No? El Leviatán que lleva los barcos para abajo Porque es que además no creo que sea mucha casualidad Que en el episodio 0 En la Ed War En la guerra que hubo entre Shiki y Roger Roger se salió con la suya Y salió vivo de todo ese combate Debido a que una tormenta súper repentina Entró de repente y mandó todos los barcos de Shiki a la mierda El huevo del oro Jackson ya estaba ahí Antes de nacer el Leviatán O lo que hubiera en ese huevo Podría ser el encargado De haber creado esa tormenta Para salvar a sus nakamas Entonces, es un porrazo enorme Es un porro Jackson que flipas Porque es muy poco probable Pero podría ser que el hombre de la quemadura Efectivamente fuera Scooper Gavan Custodiar a este cuarto Ruth Poneglyph El oro Jackson es el barco este oscuro negro Que se está comentando Y la leyenda de que crea los remolinos Y cada barco que se hunde O sea, que se acerca, se va a la mierda Es porque el Leviatán El rey marino O la mierda que haya en ese huevo Es el que está protegiendo el barco Y a su nakama Scooper Gavan Es un porrazo gigante Y lo más probable es que sea monkey de dragon Efectivamente Aokiji lo oye Y entonces se pone ya tenso Congela a dos Así por la cara Porque sí, súper fácil A dos De la tripulación de Kurohige Y entonces aquí es cuando Kurohige dice No, no, tranquilo Es que tengo un nakama un poco gilipollas Pero en ningún momento Tengo la intención de robarte la Akuma no Mi Eh, aquí Kurohige recogiendo cable el cabrón O sea, que es verdad Que en ningún momento tenía intención Pero un poco cagado Kurohige Entonces Aokiji dice Que no se fía una mierda de Kurohige Porque hayan estado bebiendo un poco Y ya está Y Kurohige le dice Algo que es lo que va a abrir Pues que Kuzan Aokiji sea El décimo comandante Confirmado aquí De la tripulación de Kurohige El décimo capitán titánico Mejor dicho De la tripulación Y es que Kurohige le dice Actualmente estás solo La justicia en la que creías Te ha traicionado Y te ha dado la espalda Únete a mi tripulación Y Aokiji le dice Que la justicia en la que cree No es la que le ha dado la espalda La que le ha dado la espalda Es otra justicia Pero no en la que él cree Total que bueno Que coge Y como bien sabemos Acepta y se une a la tripulación De Kurohige A pesar de que no se termine De fiar de él La situación se queda ahí Y de momento Pues vemos que bueno Que entró de una manera Bastante pura Sin embargo yo A ver Es que es Aokiji Me sigue costando mucho Creer que Aokiji está ahí Por gusto propio Está en la tripulación Más mala de todos De todas O sea es imposible No me encajan cosas Entonces yo creo que Aokiji Tal vez Él solo Como misión propia Sin ninguna orden De Akainu Ni de nadie Él solo Está llevando a cabo Esta misión Para desmantelar Los piratas de Kurohige Podría ser Algo así como Jin en Bleach Pues del rollo Total que bueno Aquí ya volvemos al presente Con Aokiji Frente a Kobi Y Garp Él pues no sé Pensando que sigue Pudiendo dar órdenes A Aokiji Le pide tres cosas Por un lado Que saque del hielo A Hibari Por otro lado Que deje que Kobi Se marche Y por otro lado Que vuelva a la marina Ah tengo por culo Aokiji dice Joder vale tío Si me lo dices tú Pues vuelvo Y ya está Vuelvo a la marina Y se acaba este Es broma Obviamente le dice que no Que esto ya no funciona así Que ahora es un miembro De los piratas de Kurohige El décimo capitán titánico Y que si algo aprecia A Aokiji de Garp Es que él le ha enseñado A cómo vivir Vale o sea que Monkey de Garp A pesar de ser Vicealmirante de la marina Es un hombre muy libre Y que tiene un estilo de vida Muy propio Como él quiere Entonces Aokiji Dice que eso Se lo ha enseñado Al propio Garp Y que él está decidiendo Vivir de esta manera Y de hecho Le va a congelar a Garp Consigue congelarle Mientras le dice Podrás derrotar A tu primer discípulo A cambio de defender A tu discípulo favorito Es decir a Kobi Lo congela Y entonces aquí Es como wow A Aokiji lo ha hecho Pero bueno Pero el wow No va a durar mucho tiempo Porque el puto Garp De repente Pa Rompe el hielo Agarra del cuello Bueno de la cara A Aokiji Y le dice Los que dudáis Sois débiles Y le manda Un punchetazo Para abajo Con un ataque Que se llama Blue Hole Que es curioso Porque es el Bastante Como contrario Al Black Hole De Kurohige Lo tira para abajo Lo manda ahí A las profundidades De yo que sé Si marinas Si terrestres O lo que sea Pero le manda Por culo Súper abajo Obviamente no lo habrá derrotado Pero como primer Toca de atención Está chido Interesante la frase De Garp De que cuando dudas Eres débil Esto quiere decir Que Aokiji no la congeló Con mucha convicción Y esto puede alimentar Un poquito más Esas razones De que Aokiji está ahí Como un poco Porque él quiere Pero en su contra De momento De momento el capítulo Termina ahí Esto no quiere decir Que sea una victoria De la Marina Y de Garp Recordemos que Aokiji No habrá sido derrotado Con eso Y Garp Si que creo Que se puede bajar A Aokiji Pero están por allá Valopizarro Si vive la lluvia También está Vasco Shot También está San Juan Wolf Es que hay mucho Pirata de Kurohige Los cuales dudo Que los marinas Que estén Se los puedan bajar Con lo que Por mucho que Aokiji Tome ventaja No lo tiene nada fácil Como he dicho De momento se queda ahí Y vamos a la isla Winner Nombre muy irónico Puesto que es donde Se encuentran Kurohige Y Lowe Y vemos de repente El sombrero de Lowe Lleno de sangre Tirado en el suelo Y bueno Eso pues De Winner No suena Y de repente Vemos una imagen Pues que puede traernos Un poco recuerdos De hace dos capítulos De Shanks con Keith ¿No? Donde vemos De repente El barco El polar tank El submarino Mejor dicho De Trafalgar Lowe Partido por la mitad Destruido Diciendo que el barco De la tripulación de Lowe Se hunde Kurohige se ríe de Lowe Diciendo que ya no tienen Derecho a llamarse Tripulación Porque han perdido Su barco Que es un poco Como la casa De una tripulación Bien o sea Beppo y Atrafalgar Rowe Reventadísimos en el suelo Esto es algo Pues que al final Era un poco de esperar ¿No? O sea poca gente creía Que Lowe iba a ganar Y salirse con la suya Kurohige O sea era algo Un poco ilógico Ilógico Kurohige hace mención A esos 100 corazones Que robó Lowe En Rocky Port Para convertirse en Shichibugai Pues bueno Que esos piratas Actualmente están en Hachinosu Y que se los va a devolver Los corazones No sé dónde están Los corazones Yo creía que estarían con la marina Pero por lo que veo Los debe de tener Trafalgar Rowe En el Polartank Así que bueno Entonces de repente Vemos como Beppo Reventadísimo en el suelo Pilla una píldora Y recuerda una frase de Chopper Que dice Esto no te garantizo Que vaya a funcionar Pero bueno Dale caña Y se la come Beppo Y se fuerza El modo Sulong ¿Vale? No hay luna No hay nada No hay luna llena Hay sol de hecho Y sin embargo Se fuerza el modo Sulong O sea Chopper El puto Chopper Es el Heinzelberg De One Piece Tío O sea Además Además de Reno También resulta ser Un puñetero camello Y mientras Beppo Se está convirtiendo en Sulong Kurohige está mirando a Lou Diciendo ¿Qué haré con la Opeopenomi? ¿La venderé? ¿O le daré algún uso? Porque puede ser Que sea cierta Esa leyenda De la eterna juventud Que puede dar el usuario Y tal Entonces Mientras está ahí Haciendo sus paranoias mentales Beppo ya En modo Sulong Increíble Parece de hecho El oso este De la nueva película El oso cocainómano este Le mete un zarpazo A Kurohige Yabanaugur Los manda un poco lejos Coge a Trafalgar Lou Y se tira al agua Y se escapa Con Trafalgar Lou Y esto Nakamas Es súper loco Porque estamos viendo Como Lou Le dice a Le dice a Beppo Vuelve Beppo Estamos reventados Pero no podemos dejar A nuestros Nakamas atrás Y es que claro Es que es verdad Que Beppo ha pillado A su capitán Y se ha pirado Y Beppo dice Que no Que no pueden hacerlo Que él no va a permitir Que su capitán muera Que hace mucho tiempo Y han avanzado mucho Desde que salieron De la isla helada Del North Blue Para llegar hasta aquí Que él no va a permitir Que esto pase Y por eso Que por favor Sobreviva capitán Y esto es duro Porque realmente Beppo Es muy bonito Porque está poniendo La vida de su capitán Por delante de todos Pero está dejando Tirados en principio A los demás Nakamas Entonces es como Guau ¿Dónde está el balance De bonito Y de fiel Al capitán? Porque esto Está haciendo sobrevivir A su capitán Pero los Nakamas A la verga Y termina con esto El capítulo Con dos cositas interesantes A comentar En estas últimas viñetas La primera es el narrador De manera oficial Dice que el pirata Trafalgar Low Quien dirigía A los piratas corazón Han sido derrotados Al igual que lo fueron Los de Ustas Kid Es decir Con el mismo rollo Confirmación del narrador Derrotados por un Yonko Tirando más A ya antiguo Y con los dos barcos Reventados por la mitad Tanto el Victoria Punk De Kid Como el Polar Tank De De Trafalgar Low Los dos han sido Reventadísimos Y los dos Yo diría Que ya han terminado Su aventura Como piratas Lo interesante de Beppo Es que se está dirigiendo A algún lado Con lo que podría ser interesante Que vayan a alguna isla Desierta cercana O cualquier cosita O que lleguen a alguna isla Como Elbath O como el propio Eged El cual es donde Las islas más cercanas Supuestamente Con lo que podríamos Ver cositas muy interesantes Y un reencuentro Bastante más rápido De lo esperado Entre Low y Luffy Y el otro detallito Que quiero comentar Igual es una tontería Pero bueno En la última página De todas Se ve en la esquina Como algo oscuro Que por un lado Podría ser simplemente Que se simule Que es el fondo marino Y ya está Como si fueran algas O cualquier cosa Pero A mi no me da la sensación De que sean algas O sea Yo veo esto Y no sé Me está pareciendo Como algo Como un líquido negro O algo oscuro Como si fuera oscuridad De Kurohige Yendo a por Beppo O yo que sé Algo raro Pero no sé Estemos atentos Desde luego El capítulo Creo que ha quedado claro Nakamas Que además de largo Ha sido un tremendo Capitulazo No quiero saber En cuanto se ha quedado Esta review Pero vamos Que una auténtica Ida de olla Todavía me queda Alguna por comentar Si Kurohige está aquí Todavía Con los Nakamas Que vimos en los Capítulos anteriores Con Lowe Y vemos los Nakamas Que están En Hachinosu Los que se dirigen Hacia Egghead Son dos Los dos únicos Capitanes titánicos Que quedan Y son La Fite Y Katarina de Bon Los dos Perfectos Para infiltrarse Y liarla Gordísima En Egghead La Fite Hemos visto Como entró Amare y Joa Tiene una capacidad Increíble De infiltración Entra regalado En cualquier lado Y además sabemos Que puede hipnotizar Con lo que podría hipnotizar A gente como York O lo que fuera Si es que no estaban Ya hipnotizados De antes Para dar órdenes A los Serafines Kurohige Kurohige Vio En la isla De Amazon Lili Que los Serafines Tienen un poder Increíble Con lo que no me parecería Ninguna locura Que parte de la misión De Kurohige Y del plan Sea hacerse Con los Serafines Y si este plan No funciona Estaría la otra persona Perfecta para infiltrarse Katarina de Bon La cual tiene La Akuma no Mi Del Kyuubi Y puede transformarse En absolutamente Quien quiera No sé hasta que punto Esto Si se transforma En alguien del Gorosei O Vegapanko Lo que fuera Podría dar órdenes A los Serafines Pero yo creo Que si que serviría Con lo que Tanto Lafite Hipnotizando Como Katarina de Bon Imitando Podrían dar órdenes A los Serafines Y ponérselos de su lado Lo que va a pasar En Egghead Poco a poco Va cobrando Muchísima más fuerza Y es una locura O sea Los piratas de Kurohige Perfectos Han entrado Están entrando En Egghead Y efectivamente Tiene pinta de que Entre los piratas De Kurohige Los Mugiwaras Saturnino Kizaru y compañía Se está liando Una gordísima en Egghead Estemos atentos A los siguientes capítulos Y nada más Nakamasuelis Hasta aquí llegaría Esta extensa Pero estoy seguro De que es súper interesante Review La cual espero Que hayáis disfrutado Nakamas Y si es así Eh Ya sabéis Nakamas Id ahí debajo Y darle al botoncito De suscripción Porque me ayudáis Un montón Todavía queda mucho One Piece por delante Y me encantaría Vivirlo junto a vosotros Review tras review Teorías Preguntas y respuestas Y de todo Así que Por favor Nakamas Suscríbete Si todavía no lo estás También regaladme un likecito Si os ha gustado el vídeo Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!